Las palabras correctas, un aroma perfecto Y como me convences al mirar Hicieron que te adoraran Este abrazo era tan real Pareciera que todo era verdad Cuando decías que me amabas Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Una simple atuación me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré por explicar al corazón Que nada era lo que parecía Que era ensayado lo que me decías Y que la función se acabó Quisiera poder hacerlo Quisiera ser un poquito como tú Y dominar mis sentimientos Con un beso de película Tu boca me atrapó Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Una simple atuación Una simple atuación me enamoró Y mi alma te creyó Y mi alma te creyó Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré por explicar al corazón? Si yo sé que en algún momento No fue te amo Y si nada más tú Aunque sea un show Aunque sea un show Pudió más el amor Y mi alma te creyó Y mi alma te creyó Pero todo fue un show Una simple atuación me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo fue un show ¿Cómo haré por explicar al corazón? Que nada era lo que parecía Que era ensayado lo que me decías Y que la función Se acabó Y que la función No te creyó Que nada era lo que me decías Que nada era lo que me decías Gracias.